Y con sentimiento y sabor mi vida Vuelve, vuelve Sentimiento Sentimiento sureño Si señor Quiero que sepas princesa Me arruinaste todita la vida ¿Quién inventó el amor para hacernos sufrir? Que me diga por qué Nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagan así Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir Y como dice Ángel Fernández En Santa Barba La Copa La Copa La Copa La Copa Vuelve Vacila, vacila, vacila Y báilalo Y báilalo Al ritmo de sentimiento Sureño Me pelaste el cobre princesa Demostraste realmente quién eres ¿Quién se inventó el amor para hacernos sufrir? Que me diga por qué Nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagan así Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En esta copita de licor Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Y mucho menos vivir Y vaya un saludo Para DJ Iyaka En Villa Regina Río Negro En Argentina Cupita Cupita Yes sirs Doble B Record En Los Ángeles Chile Chile ¿Quién se inventó el amor para hacernos sufrir? 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 Gracias por ver el video.